Pies sin hongos con estos dos ingredientes 100% eficaz. Para realizar esta eficaz receta, lo que deberás hacer es machacar dos dientes de ajos frescos y una vez machacados, tendrás que picarlo finamente. Deberás combinar con cuatro cucharadas de sal. Esta mezcla deberás aplicar en tus pies limpios. Deja actuar por 30 minutos y luego deberás aclarar con agua limpia. Repite hasta que desaparezcan los honguitos. El ajo es antifúngico y la sal elimina los microorganismos. Dios te bendiga.